Música Tenemos este maravilloso retrato del año 1900, que es cuando Picasso está ocupando el estudio de la calle Riera de San Juan, junto con su amigo Casas Gemas. Música En esta obra vemos que Picasso ya ha cambiado plenamente de estilo con lo que está haciendo en el momento anterior. La hermana Lola había sido una de sus primeras modelos. Esta obra es muy peculiar porque vemos que aparece Lola sin rostro, pero es un efecto óptico. Si abrimos una ventana que entra el sol a raudales y nosotros estamos en la penumbra, nuestros rasgos no se aprecian. Es como Picasso, es un pintor fundamentalmente realista. Él está tratando tal como ve a su hermana. Lo más importante de esta obra es que es uno de los pocos cuadros de los talleres de Picasso. Picasso tiene muchos talleres, también aquí en Barcelona cambia mucho de taller, y vemos unas representaciones desde las ventanas y desde las terrazas de estos talleres, los terrados, del exterior. Los paisajes urbanos de los techos de Barcelona están hechos siempre desde las ventanas de estos talleres. Pero es uno de los pocos que representa el taller interior de Picasso. Y vemos aquí en el suelo una serie de tubos de pintura aplastados, que es un poco la reivindicación de que estamos en su taller de trabajo. En 1900, cuando pinta este detrato, tiene 18 años. Es un chaval, un adolescente que está abriéndose al mundo, está aprendiendo, está cogiéndolo todo. Esta búsqueda del color, esta búsqueda de la libertad, esta búsqueda de la explosión de la vida.